Hola, ¿cómo están? Los saluda Isaac Ornaldamiel, yo soy naturópata, aproximadamente hace 35 años. Soy de Lima, Perú, y agradezco en la persona de Blanca Morgado la oportunidad que me da de hacer esta ponencia para este cuarto evento de encuentro de naturopatía de Hispanoamérica. El tema que he escogido para esta ponencia es cuál es la posición que tenemos nosotros con relación a la pandemia actual. ¿Sí? Bueno, la pandemia hay que verla desde el punto de vista, desde la naturopatía que empieza con lo que es la estimulación de la inmunidad. Se trata de manejarlo de la manera más inteligente. Aquí en el Perú, por referencias que de repente tengan ustedes, se llevó a cabo la cuarentena más estricta en el mundo, diría. Principalmente en Latinoamérica, la número uno, ¿no? Aquí fueron tres meses de una cuarentena estricta y que hoy en día estamos viendo los devastadores efectos que ha tenido en la salud de los habitantes aquí en el Perú. También es de conocimiento público que la cifra de infectados aquí en el Perú es astronómica. Más de casi ya un millón de infectados, muertos, fallecidos, aproximadamente está abordándose los 150.000. Ni siquiera hemos tenido el primer lugar en Latinoamérica, sino el primer lugar en el mundo de fallecidos. ¿Producto de qué? Según mi opinión, por estrategias mal dirigidas por parte de las entidades gubernamentales que tienen que ver con el tema de salud. Y esto lo pueden verificar todas las personas que quieran incluirme en su Facebook. Me encuentran como Isaac Oruna Miel o Centro de Medicina Natural Vida Solar. Donde ahí tengo publicados artículos que aquí en el Perú se inició aproximadamente a mediados de marzo. Y donde yo publiqué artículos de mi autoría, en la cual comentaba que desde una cuarentena no debería en todo caso ser mayor a 15 días. Y que esto después iba a ir en un efecto adverso a la salud de la población. Lamentablemente no me equivoqué, esto ha sido así y hoy tenemos esta cantidad de fallecidos y de contagiados tremenda. Número uno en el mundo, lamentablemente, aquí en el Perú. Esto porque me imagino que en otros países también, de nuestra América o de Europa de repente también, la naturopatía sigue siendo vista como algo alternativo, complementario. Y no nos toman en la consideración ni la importancia que debería tener. Esto es consecuencia de no haberse regido por leyes naturales, que es lo que hace todo naturópata. Nos dejaron de lado, a mí en oportunidades, muchas oportunidades, tengo muchos años de experiencia. Me entrevistaban antes de muchos canales de televisión, de radio, periódicos aquí en el Perú. Pero desde que se inició la pandemia, nada, no nos han tomado en cuenta para nada. A pesar que publiqué distintos artículos, lamentablemente todos ellos se han convertido como en vaticinios y se han cumplido. Y esto debido a que, para que vean ustedes la controversia que existe entre una cuarentena, en un confinamiento, vamos a llamarlo bajo por ese término, yo prefiero decirlo así, el confinamiento con lo que es la estimulación de la inmunidad. El sistema inmune simplemente lo tenemos para que esté en activación constante, para que esté trabajando permanentemente. La función del sistema inmune es la de protegernos de todo tipo de ataque patógeno, ¿cierto? Bacterial, viral, parasitario, cualquier tipo de patógeno, para eso tenemos a nuestro sistema inmune. Ese es su trabajo. Y lo tenemos permanentemente, 24 horas al día, en actividad. Antes de la pandemia, estábamos expuestos a todo tipo de bacterias y de virus. ¿Y por qué no teníamos ningún problema? Porque el sistema inmune respondía apropiadamente. ¿Qué pasa si es que yo lo minimizo o lo neutralizo en su función? Es decir, no lo expongo en forma natural a lo que debería ser su trabajo habitual, de estar expuesto a estos patógenos, con los cuales tenemos que convivir diariamente. Se debilita, porque no lo estoy exponiendo, no lo estoy usando. Lo que no se usa, lo que no se utiliza, se atrofia, se degenera, se debilita. Esta es la única causa de que la cuarentena no funcionó. Y no funcionó en ningún país del mundo. Y cuando quitaron la cuarentena, empezaron a elevarse en todos los países astronómicamente la cifra de contagiados y de fallecidos. Producto de la cuarentena que desde mi punto de vista como naturópata, y creo que tengo algo de autoridad para decirlo con 35 años de experiencia, esto nunca funcionó y más bien fue en detrimento de la salud de la población mundial. Debilitaron el sistema inmune. ¿Por qué? Porque simplemente no nos escucharon. Aquí en el Perú la naturopatía todavía está en pañales, en el sentido de que existe en el Colegio Médico del Perú un comité de medicina alternativa y complementaria, pero la naturopatía no está regida, no está oficializada, no está normatizada como en muchos países otros de, lamentablemente, acá de América Latina. Entonces, hay un divorcio entre lo que son las recomendaciones de la salud pública. Para que vean ustedes qué importante que es la sugerencia, las recomendaciones naturopáticas. Solamente para que vean ustedes este ejemplo de la pandemia. Qué importante que es esto. Cuarentena equivalente a debilidad del sistema inmune. No nos tomaron en cuenta y ahí están los resultados tremendamente lamentables. Ojalá que la Federación Mundial de Naturopatía tenga una mejor injerencia con la OMS y puedan considerarnos ya de una manera más seria, más científica. Todo esto tiene fundamento científico, clínico-científico. Esperemos que seamos escuchados como debe ser y que nos tomen la consideración que nos corresponde. Esa es la labor de los directivos de la Federación, de los colegios naturopáticos de Europa, algunos de aquí de América Latina. Yo pertenezco a la Asociación Naturopática del Perú. También estamos en la Federación Mundial de Naturopatía. Pero considero que falta mucho, mucho aún por hacer. Ojalá que los que están en este momento en las directivas tengan ese arraigo que esperamos todos. Por el bien de toda nuestra población mundial. Bueno, esto les decía por el lado de las cuarentenas. Por el lado de las cuarentenas. ¿Cómo estimulo mi inmunidad si la estoy reprimiendo? ¿Cómo la activo? Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, es que ninguna autoridad sanitaria en el Perú, y similarmente en el mundo, hablaban sobre lo que era la alimentación. La alimentación juega un papel preponderante. Encima que estaban, o que algunos países todavía mantienen la cuarentena. Acá se mantiene los días domingos en forma estricta. Estaba el tema de que la población está totalmente ignorante de lo que es una alimentación saludable. No existen, lamentablemente aquí en el país, y creo que en casi toda América Latina, existen programas de alimentación saludable. Existen como recomendaciones muy aisladas para casos específicos de las personas que son diabéticas, que están obesos, o que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune. Pero que haya una información masiva de educación en alimentación saludable, no existe. Y siempre está obviado. Obviado. Totalmente. Totalmente. Completamente. Entonces ya tenemos dos, sumamos dos condiciones desencadenantes de la pandemia, que es el encuarentamiento, la pésima alimentación. Y esto hace que tengamos pues un sistema inmune totalmente deplorable, debilitado, desnutrido. ¿Cómo podemos asumir o hacer de frente a una pandemia si tenemos un sistema inmune debilitado? ¿Cómo es posible? Los fármacos no hacen mucho. Las vacunas, una esperanza que no tiene que ver mucho con la estimulación de la inmunidad. Recordemos que las vacunas son solamente activadores del sistema inmune, pero no son estimuladores de la nutrición de la inmunidad. Y se persiste tercamente en no incluir a la alimentación saludable y la suplementación para nutrir estos sistemas inmunes que están debilitados, que están desnutridos. Esta falta de orientación y de aislamiento en el cual tenemos lleva a que la gente simplemente vea los canales alternos para poder hasta cierto punto sobrevivir que son la herramienta de la internet. como a mí no me dan cabida, utilizando estas herramientas alternativas como son el Facebook, como son los programas que hago de video, como lo estoy haciendo en este momento para aquí, para ustedes, a través de este encuentro hispanoamericano. Es lo mismo que les digo a todos las personas que me siguen a través de las redes. Es la única manera de poder llegar a la población y poderles decir que la única forma de poder solucionar el problema de la pandemia es estimulando su inmunidad. no con vacunas, no con ivermectinas, no con comiendo de todo, no con cuarentenas. Ahí están los resultados. ¿Qué más quieren de evidencia para ver que todo esto no funcionó por no tomar en cuenta la naturopatía? Por eso creo que veo un eslogan que han sacado ustedes que dicen es momento, ¿no? Es momento de la naturopatía. Es el mejor momento de la naturopatía. Y que nos den la importancia que se requiere. De una vez. Y esto va a depender, reitero, de los directivos, de los presidentes, de la federación y de los colegios profesionales de naturopatía. cada uno de su gobierno local. Pero directamente acá, con que hay que ir directamente es con con la OMS. Porque todos los gobiernos van a seguir lo que diga la OMS. Entonces esperamos que esta esta injerencia que tiene que tener esta profundización de los estamentos de la naturopatía sean aceptados y sean difundidos por la OMS como debería ser. Tenemos un gran aporte. Hubiera servido de mucho salvar muchas vidas. Hubiéramos pedido salvar muchas vidas si es que nos hubieran tomado en cuenta como debería ser. Entonces, considero que nuestra lucha debe ser más frontal. Conmigo tienen toda la la disposición de mi parte para hacer cualquier tipo de gestión ante el OMS. yo pienso que directamente esto no tiene que ser a través de los gobiernos sino tiene que ser directamente a través de la OMS. Porque muchos lo siguen a la OMS y la OMS es los sacrosantos. Bueno, entonces vamos a la OMS y que nos tomen en la consideración que debe tener el realce la importancia que debe tener a la par de la medicina convencional, oficial o alopática como quieran llamarla. Yo prefiero llamarla toxicopatía. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Es muy fácil de entender cómo llegar a nuestra población, cómo llegar a la gente en la cual los medios de información de los estados, de los gobiernos no les dan esta información. es muy penoso, es muy penoso encontrar que quieren ayudar a la gente pobre aquí en el Perú, les dan bolsas de arroz blanco, bolsas de harinas blancas, azúcar blanca para supuestamente ayudarlos. Eso no es alimentación saludable. Entonces, hay un un lineamiento totalmente totalmente erróneo. Quizás hayan intereses creados, yo los creo que hay, no quiero entrar en ese tema, pero considero que tenemos que apoyar con toda nuestra fuerza, nuestra actitud a la presidenta de la federación, la señora Iva, creo que se llama Iva ella, sí, para que toda esta gestión que está haciendo ante la Organización Mundial de la Salud, porque la escuché en una entrevista que le hicieron, que ella está muy comprometida y tenemos que apoyarla, porque va a ser la única manera de que podamos tener la la importancia que merecemos. A nivel local, a nivel de los gobiernos locales, yo también estuve en alguna oportunidad en conversaciones con el Congreso de la República aquí en el Perú, acá no hay Cámara de Diputados ni Senadores, hay un Congreso, es una Cámara única en todo caso, y estuve reunido una vez con un congresista que estaba a cargo de la Comisión de Salud y le interesó mucho el tema de ver de qué manera normatizábamos la naturopatía en los estamentos de la salud pública en el Perú. Lamentablemente son cargos que se mueven con mucha facilidad de corto tiempo y no pude dar el seguimiento pero y también por mi trabajo que no me lo permitía por los pacientes que hay que atender pero desde ya mi lucha es frontal siempre siempre y sé que hay intereses ocultos que sé yo que están detrás de que quizás no tengamos esa prevalencia que debemos tener y hay que luchar contra esto permanentemente permanentemente yo voy a estar siempre hasta el último instante de mi vida luchando y promoviendo la naturopatía más que nunca hoy en día si bueno esta el uso también me estaban comentando quiero hacer también otro comentario sobre el uso de la mascarilla no es cierto la mascarilla también es antinatural yo respiro oxígeno y elimino adherido carbónico si me estoy exhalo todo lo que exhalo lo estoy reabsorbiendo cuál es la consecuencia podría ser pues en una sala de operaciones o en un laboratorio de repente donde las medidas hay que extremarlas no es cierto de bioseguridad pero estar en en la calle por qué tenemos ese temor ese temor nace de la gente porque no la educaron naturopáticamente la gente no tiene educación en alimentación saludable y por eso la gente tiene miedo y esa es nuestra labor principal como naturópatas dar a conocer con los pocos medios que tenemos de llegada a la gente no le quieren dar entrevista en la televisión no le quieren dar este reconocimiento bueno hagamos lo que podamos la internet hoy en día es una gran herramienta y la única que tenemos como naturópatas es poder llevar a la gente porque aún así siendo oficial con algunos países lo han conseguido como en Chile por decirle nuestro vecino aquí en el sur aún así siguen viendo a la naturopatía como algo muy complementario muy alternativo tenemos que darles a ese realce que merece la naturopatía y es un trabajo que tenemos que estar en el día a día utilicemos las herramientas de las redes sociales es la mejor que tenemos por ahora entonces la estimulación de la inmunidad yo vendría a decir que sería la vacuna que tanta gente está esperanzada la vacuna es solamente la inoculación del virus del microorganismo para supuestamente el sistema inmune lo identifique y lo aísle o cree los antígenos esa es la la alternativa digamos sintética pero la natural es la que nosotros tenemos día a día desde antes que empezara la pandemia si no tendríamos pues la cantidad de bacterias que uno tiene la cantidad que virus que hay tendrían que vacunarnos para todo esto miles de bacterias miles de virus tendrían que vacunarnos para todo porque supuestamente siguiendo ese alineamiento el sistema inmune no funcionaría sin embargo seguimos vivos y no hemos sido vacunados para mil bacterias ni para mil virus entonces hay otro trasfondo que no quiero entrar en esto lo digo en mis programas para que quieran escucharme quienes quieran ver mis videos que tengo en mi canal de facebook o de youtube también donde soy muy directo no lo voy a decir en el en este video voy a circuncribirme exactamente a lo que debemos hacer desde lo que es nuestro campo educar a la gente eduquela al que vio su video al que vio su artículo al que vio el congreso que estamos haciendo difúndanlo eso es lo mejor que pueden hacer díganle difúndanlo no solamente que lo vean que lo miren que lo escuchen difúndelo reenvíalo es la única manera que podemos ayudar a la gente no hay otra por ahora se los digo de todo corazón entonces estimule estimular mi inmunidad con soluciones naturales alimentación natural principalmente vegetariana y tenemos una infinidad de productos naturales para estimular esa inmunidad yo particularmente recomiendo mucho lo que es la clorofila la clorofila líquida es un poderoso alcalinizante y un poderoso oxigenante cierto ustedes recuerdan Otto Warburg premio nobel de los años veintitantos veintinueve creo treinta principio de los años treinta lo sentenció simplemente dijo las enfermedades son resultados incluido el cáncer de problemas de acidosis orgánica y de hipoxia celular es decir una muy pobre oxigenación es la la causa de todas la causa orgánica de todas las enfermedades de la A a la Z esa es la génesis universal no hay otra a nivel de alimentación si las personas tienen una alimentación pues totalmente insaludida cubre entonces ahí se desarrollan todas las enfermedades no solamente las infecciosas sino también las enfermedades autoinmunes y hasta el cáncer entonces que es lo que estimula nuestra inmunidad además de nuestra alimentación saludable principalmente vegetariana es lo que yo recomiendo ser vegetariana hace treinta y cinco años también es la suplementación que tiene que ver con la clorofila líquida todo lo verde lo verde lo vivo ¿no es cierto? la clorofila líquida la etinasia el palo de arco que son suplementos herbáceos que van a hacer una estimulación de la inmunidad tremenda y esa es la mejor vacuna si quieren llamarla por ese lado se trata de estimular la inmunidad eso es lo que no quieren de alguna manera no interesa sabe Dios no sé pero no quiero ahondar más el tema pero lo correcto es estimular la inmunidad eso es lo que tenemos que difundir eso es lo que tenemos que propagar de la mejor manera porque esta pandemia quizá no sea por este problema sino puede ser por otros más que aparezcan porque la causa siempre va a ser la misma un débil sistema inmune producto de una alimentación insalubre y una pobre suplementación del sistema inmune por más vacunados que estén entonces eso es lo que tenemos que eso es lo que tenemos que afrontar la pandemia desde la naturopatía hay otras consideraciones que tienen que ver con lo que tiene que ver con el sistema nervioso lo que es la depresión secuelas de la pandemia pero lo que tiene que ver lo estrictamente orgánico que es lo que yo quería abocarme más en el tema de hoy de mi ponencia es sobre el tema de la alimentación y cómo debemos de suplementarnos otra opción muy buena que la que hacemos acá en mi centro es de la vitamina C la vitamina C endovenosa es una muy buena opción también hoy en día con mayor razón vitamina C endovenosa la clorofila le estamos dando mucha difusión nosotros en este momento como principales activadores reforzadores y estimuladores de la inmunidad si bueno este era mi propuesta de mi participación el día de hoy le agradezco mucho a Blanca por haberme dado la oportunidad de dirigirme brevemente con ustedes a todos los colegas les pido que unamos esfuerzos para que de una vez por todas nos dejen ver con pantalones cortos y nos vean con los pantalones largos y tengamos la llegada que se debe tener ante la Organización Mundial de la Salud y apoyemos mucho a nuestra colega directora de Presidenta en este momento de la Federación Mundial de Naturopatía ella necesita mucho del apoyo de nosotros de nuestro esfuerzo de nuestra dedicación bueno esa era mi ponencia del día de hoy les agradezco mucho por haberme escuchado yo también voy a estar pendiente de muchas de las ponencias que tengan otros colegas y será hasta otra oportunidad si bueno hasta luego chao gracias yo